Este es uno de los espacios que el Hospital San Francisco de Líes ha destinado para las madres que atraviesan un proceso de duelo perinatal. Un cuarto decorado con mariposas, como símbolo de transformación para entender que incluso el más pequeño de los pies tiene el poder de dejar huella en el corazón. Aquellas madres que gestaron a sus hijos pero que no pudieron estrecharlos entre sus brazos con vida, podrán hacer frente a esta pérdida de forma empática, privada y con el apoyo de su familia. Quien impulsó esta idea es una madre de una bebé estrella, que reconoce que este dolor es muchas veces invisibilizado. Fue importante poder tener a mi bebé en brazos y despedirme de ella. Ahora sé que ella tenía un gran paso, que ella tenía un legado que dar. Que todas puedan vivir de alguna forma de lo que yo sí pude vivir. Gracias al código mariposa que desde ahora se implementa en esta casa de salud, se brindará apoyo permanente en las áreas de psicología, trabajo social y otras especialidades. Pues se ha capacitado al personal médico para mantener un trato y lenguaje apropiado durante la atención tanto de la madre como de la familia. Desde el guardia que ingresa, la persona que hace la cama, la persona que le lleva la comida, el auxiliar de enfermería, la enfermera y los profesionales médicos, traten de manera empática a esta madre para que pueda superar su duelo. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2021 se registró una tasa de mortalidad neonatal de 5,1 por cada mil nacidos vivos. Las muertes de menores de un año se dieron por afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. Nosotros tenemos cada semana una a dos madres que sufren de estos procesos. El disponer de un espacio adecuado que sea destinado exclusivamente separado de las otras madres permite que con el tiempo se sane de mejor manera el corazón de aquellos padres y de aquellas madres que han perdido a este bebé. El objetivo será que este hito se replique en las 101 unidades médicas que tiene el IES.